Son las 6 de la mañana con 10 minutos, las 6 con 10, oiga, y que para este calorcito y para echar el primer hervor, un raspadito de grosella, preparado con mucho cariño, con mucho amor, tuvimos que acomodar para hacer el verso sin esfuerzo. 6 con 10, que no le agarre el corre, corre, más información de Volón Pimpón, acomódese porque le doy otro piquetito, este es el gallito que, oye, usted cacarea como carreta vieja. Las 6 con 10, le decía usted que le doy un adelanto, un avance, una aprobadita del sureste mexicano, un piquetito, pues, y le presento a usted un evento notable por su disciplina, por su talento, también por la creatividad de los jóvenes que intervienen en esta ejecución de escoltas en Tabasco. ¡Venga! La zona escolar número 3 de educación primaria en la ciudad de Villahermosa llevó a cabo la demostración de evolución de escoltas, teniendo como sede la escuela José Narciso Rovirosa. Cada uno de los planteles pertenecientes a esta zona acudieron para demostrar las habilidades desarrolladas en sus centros escolares. Este año participaron nueve escoltas oficiales y se contó con la participación del CAM número 1, integrada por niños con discapacidad auditiva y del habla. Ellos vienen a demostrar las habilidades y capacidades que se desarrollan en los niños por parte de los maestros de educación física para el resguardo de nuestra bandera en los actos cívicos y homenajes que se realizan todos los lunes en los centros escolares. Como puede observar hay cuatro jueces y un juez principal, ellos van valorando y calificando, se puede decir ponderando las habilidades, se les hacen las recomendaciones a los profesores de cada escuela para que ellos superen esas deficiencias o esos actos erróneos que tengan con los niños y con sus evoluciones para que la puedan superar. Con este tipo de eventos también se inculcan los estudiantes y en el resto de la sociedad el respeto a nuestro himno, bandera y escudo nacional, valores que deben preservarse pese a cualquier modernismo y que deben reforzarse en las escuelas y hogares. Sabemos que la familia es el primer fundador o formador de los valores humanos, entonces la escuela debe reforzar esos valores en la institución pero también fomentar el amor a la patria como lo dice la ley general de educación en la constitución en el artículo tercero. Muchas veces algunos padres de familia no tienen esa formación, esa educación, entonces es donde los niños, nosotros aquí lo estamos reforzando y conduciendo a que ese respeto exista en cualquier acto aunque sea fuera de la escuela. Además de este evento, las escuelas realizan otras actividades para fomentar valores como la honestidad, puntualidad, perseverancia, así como programas de aprendizaje para los estudiantes de este nivel educativo. Con imágenes de Antonio Avia, Erick Serino, Noticieros Televisa.